Y para nuestra próxima entrevista, así que bueno, vamos a ir presentando porque se viene el boxeo este próximo viernes, ¿eh? Así que bueno, muy buenos días chicos, ¿qué tal? Hola, muy buenos días a ustedes, bueno, gracias por la nota, bueno, y buenos días para todos los televidentes. Muy bien, Fabricio, ¿sí? Fabricio, ¿y tu nombre? Benjamín. Benjamín, creo que con la mano ahí, eso es muy bien. Benjamín, muy bien. Bueno, me imagino ya con los últimos preparativos, ¿no? Para lo que se viene. Es así, ya queda muy poquito tiempo, estamos ahí con todos los preparativos para el viernes a las 21 horas en el Club Colón Junior. Ahí, bueno, con lo que se van a encontrar en el club va a ser un festival bastante importante, bastante grande, o sea, va a tener un muy buen nivel. Ahí vamos a contar, bueno, con pantallas, DJ, luces, va a estar muy bueno. Bueno, va a haber patio de comida, patio de bebidas, bueno, y algo también para los más peques. Sí, va a haber juegos para que los niños, en vez de quedarse en la casa solos por ahí, porque por ahí las mamás se hacen problemas, porque no tienen con quién dejarlo. Bien. Entonces tienen un patio de juegos para que ellos jueguen. Muy bien, excelente. Me lo has vendido espectacular. Yo tengo una hija casi de tu edad, así que a veces pienso qué hago con ella, donde la dejo, ahí juego, entonces se va a entretener. Claro, es así, vamos a contar con un patio de juegos que va a estar bueno, cama elástica, tejo, sí, bastante bien armado el patio de juegos, ¿no? Bueno, ahí las entradas están a la venta en Chuta Automotores, en Taller de Calzados Salas y en la Binoteca Intocables. Y si no, en el mismo club, en Boxing San Juan y en el Club Colón Junior. Las entradas salen mil pesos plateas, mil doscientos jean size y algo nuevo también en el boxeo que vamos a poner la VIP. Salen de tres mil pesos, sí, va ambientado, con sillones, va a contar con catering y bebidas. Así que algo... Muy onda de europea, me gusta eso, me gusta. Igual también no se tienen que levantar de los asientos, va a pasar una camarera por los asientos. Ah, muy bien. O sea, directamente uno va, se sienta y ya tiene todo... Sí, ya tiene todo servidito. Servicio, como dice la palabra, VIP. Exacto, me encantó, ¿eh? Bueno, podés ir. No, a la parte de chicos tenés que ir vos. No, yo voy, ahí. A la cama elástica. Yo lo juego y después me voy ahí al... Claro, por eso, porque te da miedo que alguna te vaya a boxear, te saltar a la cama elástica. Acá le pedimos permiso a Benja, que Benja te enseñe a saltar a la cama elástica. Sí, me gusta, me gusta, ¿eh? Así que un gran evento. Y a nivel deportivo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y a nivel deportivo, bueno, compiten varios clubes de acá, de San Juan. Van, Mocoroa, Boxing San Juan, Escuelita Osvaldo Martí Corena y Team Luna. Van a competir con chicos de Mendoza y de San Luis. Así que es un torneo interprovincial, ¿no? Para que compitan ahí los chicos. También vamos a contar con sorteos también para la gente. Van a haber sorteos, que eso también va a estar bueno. Y la conducción de Tuti, de la Oveja Negra y Daniel Pereira, el presentador de las peleas. Claro, que ya tiene 25 años. Sí, tiene un par de años de experiencia. Conocido ya en lo que es la trayectoria sanjuanina también, en presentaciones de pelea y ring box también. Así que, bastante bueno, me parece muy interesante. Es como que superaba las expectativas que uno tenía de un evento como este a nivel provincial. Se han ido más allá ustedes. Sí, sí, está bueno porque también queremos que los chicos que van a competir, que son realmente los protagonistas, que vean el nivel para que den un buen espectáculo, ¿no? Claro. ¿Y de qué edad estamos hablando de los chicos? De competencia, bueno, a partir de los 14 años. Eso también se va dividiendo por el peso, pero tenemos 14, 16, 18, 20. Son los chicos de la edad que van a competir. Bueno, yo quiero ver un poquito, ¿no? Dentro de lo que van a ser las tácticas, las técnicas, lo que se puede llegar a ver en escena para que la gente entre en calor y quiera ir, por supuesto. Sí. De paso aprender, porque contanos un poquito, no solo es boxeo lo que van a ver, también puede que haya algo de defensa personal, como para que la gente se incentive, motive, puede ir a practicar, a aprender la disciplina. Claro, y a eso tenemos en los turnos competitivos, recreativos, perdón, en el gimnasio, ¿no? En los distintos gimnasios de la provincia. Ahí, bueno, en Boxing San Juan tenemos turnos recreativos y, bueno, ahí pueden ir a aprender y eso. Pero ese día del festival van a ser solo peleas y una exhibición que va a estar el hijo de Ezequiel Fernández, el Pacman, haciendo una exhibición con Lautaro, que es de Boxing San Juan. Bueno. Qué bueno. Muy bien, ¿eh? La verdad que un gran evento y ya no falta nada. Estamos a dos días. Me imagino, sí, ya en los últimos detalles y demás. Así que, bueno, vamos a ver un poquito de una demostración. A ver, quiero ver. Sí. Pasen, pasen, no hay problema. Esto es en vivo. Pasen, pasen, no hay problema. Ahí lo tenemos a Juan Acosta también, sí. Bienvenido, Juan, que está ahí también con los chicos y demás. Así que ahí lo vamos a... Se están terminando de acomodar. Son un montón. Tenemos que contarle a la gente que nos está escuchando en la 93.3, que son un montón los chicos que han venido hoy a hacer una demostración. Hay que enseñarnos un poquito, porque yo tengo ganas de aprender también y poder boxearlo a Santiago acá en vivo. Ahí nos estamos acomodando. Unas buenas técnicas como para que todas las mujeres aprendan. Esto no es una cuestión ya de género, sino de aprender y ponerle ganas. Y por qué no, por qué no a vos. Y bueno, yo quiero aprender. Hay gente que se cruza con un Santiago en la vida y bueno, quiere... Yo quiero aprovechar, quiero aprovechar este momento para aprender. La retaguardia ahí, a ver, ¿qué pasa? ¿Estamos ahora? Ahora sí, estamos perfectos. Ahí hemos acomodado las cámaras, todo. Le contamos a la gente de la radio también, que ya se están ahí preparando los chicos. Para que, bueno, que nos muestren un poquito. Así que cuando quieran lo vamos presentando. Entonces, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos con el sistema boxístico. Y he traído a estos pibes para hacer una demostración, a ver cómo se inicia el boxeo. Muy bien. Y para llegar a combatir necesitamos esto. Bien. Enseñarles con las manoplas para que vayan aprendiendo para el guanteo. Exacto. Ajá. Y de ahí luego lo hacemos combatir. Ajá. Muy bien. Cuando ya aprenden. Exacto. Bueno, vamos a verlos entonces. Vamos a ver un poquito la demostración acá de los chicos que han venido también acá al estudio. Ellos son novicios todavía, digamos. Bien. Iniciantes, principiantes. Perfecto. ¿De qué edad es? Muy bien. A ver qué edad, señor. Bueno, vamos a ver el manejo de la mano izquierda, sobre todo. Ahí, dos izquierdas. Otra vez. Dos. Dos. Bien. Ahí. Vamos para atrás. Tres manos. Cabecese. Bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Aprende? Contando ahí lo que va pasando. Estamos viendo cómo el intento en este preciso instante está dándole indicaciones, probando como dijo a la izquierda, ¿no? Qué bueno que es. ¿Quieres ir explicando un poquito? Es que mucho. Ahí, Juan. Bien. Bien, bien, bien. Cabecese. Ahí está. Bien. Claro, ¿qué es? ¿Qué es lo que están realizando, Juan? ¿Qué es lo que están enseñándole? ¿Qué técnica es? Esta práctica se tiene que hacer permanente en el boxeo para subir sobre el ring y poder saber parar golpes, esquivar, bloquear los golpes. Entonces, hacemos este sistema de manoplas para que el pibe vaya aprendiendo. Muy bien. Entonces, este sistema es de manoplas para, más que nada, lo que es retaguardia, protección y defensa de él en el ring. Claro. Y después ellos hacen este sistema boxíquico. Entonces, todo lo que aprenden con las manoplas lo van pasando sobre el ring. Bien. Sobre el contrincante en este caso, ¿no? Claro. Muy bien. Si necesitan ver a otro pibe, que... Sí, por favor, queremos verlos a todos. Que todos salgan en cámara. Sí, sí, sí. Todos los que han venido. Este muchacho ya tiene unas cuantas peleas. Ah, bien. Ah, bien. Bueno. Ya estamos próximos a que se haga profesional. Qué bueno. Bueno, felicidades. Subcampeón. Subcampeón argentino. Si quieres, contanos un poquito cómo te llamás. Mi nombre es Carlos. Bueno, salió subcampeón argentino el año pasado. Y, bueno, tengo que seguir entrenando para ver a dónde se puede llegar. ¿Qué edad tenés? 17. 17. Sí. Bueno, muy bien. Está, para presentarlo, para saber... Preguntale con cuál es la buena. Eso me interesa. ¿Cómo? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mano? Bueno, depende. Es la izquierda para abrir el paso y la derecha para reventar. Ah, bueno. Uy, guarda con la derecha. Vení para acá. Yo me voy alejando. Dejalo que practique porque no creo que... Bueno, acá vamos a trabajar con este pibe que ya... Ya tiene varias peleas y ya tiene su conocimiento boxístico. Muy bien, a ver. Así que vamos a ver qué pasa con este pibe. A ver si vaya relatando menos golpes que va dando el chico. A ver. Dos izquierdas. Dos izquierdas. Paso atrás. Tres manos. Dos jugos. Bien. Jugos ahí. Llega abajo. Dos arriba. Cabece. Dum, pum, pum. Da, da, da. Llega. Bien. Ahora. Volé la mano izquierda. Bien. La derecha también. Dos ahí. Gro. Cabece. Qué velocidad que tiene, por favor. Llega abajo. Dos arriba. Bloquea. O sea, o sea. Podemos ver ahí, ver la gente que en la radio, cómo bloquea el pibe. Es impresionante la velocidad para bloquear y... Protección. Esa mano izquierda me da miedo. No quiero ver ni la derecha entonces. Imagínate. Dos jugos. Cro. Más atrás. Lo hace, ¿eh? Mirá, suavecita con la derecha. Imagínate si realmente lo hace con impacto. Sí. Bien, vamos ahí. Dos. Es que me parece que sería bueno tenerlo como amigo. Sí. ¿No? Tremano. La verdad que sí. Tremano. Tremano izquierda, cancho derecha. Llega y ya va. Mientras vamos viendo, consultarles desde a partir de qué edad se puede empezar con el boxeo. Vamos. Y el boxeo en Boxing San Juan y en la mayoría de los clubes es a partir de los 11 años. Vamos. Están en algunos lugares que creo que es en Mario Cabello, tienen escuelitas de boxeo. Bien. Es menos de 11 años. Pero es a partir de los 11. De los 11 años. Está bien. Para también saber, por si alguno está viendo. Sí, porque claro, acá lo vemos a Benjamín, en este caso que está acá. Y bueno, obviamente le debe buscar bastante el deporte. Por lo menos en la parte del entrenamiento, ¿no? Que también considero que es demandante y no hace falta que los chicos pues vayan a la pelea del ring. Bueno. Y no prepararse a nivel de entrenamiento como para ir captando si es que el deporte les va a gustar. Claro, claro, claro. Sí, 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 la preparación la tenemos con preparadores físicos y es bastante exigente. Se entrena en doble turno. Doble turno, wow. Es un montón. A ver, vamos a preguntarle. Espera, vamos a preguntarle. Perdón que me cruce, pero vamos a preguntarle. ¿Tu nombre? Jaime Muñoz. ¿Qué edad tenés? 15 años. 15 años. Bueno. ¿Qué comen, chicos? ¿Qué comen? Pregunta, ¿qué comen ustedes? Pregunta a la china, ¿qué comen? Para que yo me vaya interiorizando porque, bueno, yo a los 15 años no tenía a la altura de ustedes la fuerza y aparte del entrenamiento, ¿no? Pero, ¿qué comen? A ver, ¿qué comen? Muchas frutas, verduras, más que nada tratar de no salir. Muy bien, buen consejo ese. Las cosas, la noche. ¿Y se cumple eso o no? Sí. ¿Sí? ¿Mucho entrenamiento va de la disciplina? ¿Son disciplina ustedes así para entrenar? Sí, es cosa de todos los días. ¿Cuántas horas? Y serán cuatro horas diarias. Wow. ¿Mañana y tarde? Sí. Muy bien. ¿Y la escuela? También. Muy bien, excelente. Se complementa con la escuela, muy bien. Muy bien. Bueno, me voy corriendo. Pregúntale, pregúntale, derecha-izquierda, antes de que te dé miedo. No, de lejos. Derecha-izquierda. Lo mismo que dijo el Carlos. La izquierda para medir, la derecha para rematar. Ah, muy bien. Qué bien. Choc, choc. Bueno, a ver. Claro, sí. Ya en un ratito la vamos a poner ahí para que acá le enseñen a Santiago a sujetar las manoplas, a ver si te la aguantas. Por lo menos manoplas. Tengo la mano, izquierda-derecha. Yo estoy prestando atención, a ver cuál es la buena, la mía. Sí, yo estoy muy rápido. Ahí, ju. Y termino con tres manos. Vamos ahí. Tres manos. Ya, qué bueno. Dos ju. Me comentaba, sí. Ahí, bueno, después vamos a pasar a Seba Segura con Michael Flores para que también un poquito de manoplas. Con la izquierda también. Con el club de Boxing San Juan. Tres manos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y recién me decías, 11 años se puede... Empezar a practicar. 11 años se puede practicar y como competencia... A los 14. A los 14. A los 14. A los 14 se ha permitido debutar. Como competir en la maternidad. Tienen tres años, digamos, como para irse... Para prepararse, ¿no? Para, no sé, aprendiendo. Sí, sí, sí. Muy bien. En este caso hay gente, ¿no? Mayor de edad que quiera participar y formar parte del entrenamiento. ¿No es algún requisito indispensable que hayan tenido preparación o pueden ir sin conocimiento para arrancar? Claro, es sin conocimiento porque tenemos ahí los chicos que lo van formando. Son turnos recreativos y sin contacto. Muy bien. Los que tenemos en Boxing San Juan que son a las 15 horas, a las 19.30 y 21 horas recreativos. Ah, viene en la tarde. En la tarde. Está bueno esa. Y Benja, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo? 11. 11, o sea, ya empezaste. ¿Tú estás por empezar? Yo hago fútbol. Ah, es fútbol. Vos sos de los míos. Rompió la tradición ahí, la familia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Por ahí tiró un par de piños, por ahí. Ah, bueno. Pero entreno también en el club. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, bien. Eso es lo bueno, te sirve el entrenamiento. Perfecto. Por ahí cuando no tenemos entrenamiento o algo así, por ahí yo me pongo a entrenar ahí a boxar. Ah, muy bien. Muy bien. Es muy educadito para hablar, me encanta. No, me encanta, me encanta cómo hablas. Me encanta. Sí, sí, sí. Ahora, te hago otra pregunta. Sí. ¿Se puede también en ambos géneros? O sea, que sea mixto. ¿Las mujeres? Sí. Sí, 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 sí. O tenés, digamos, está dividida la cuestión para cada uno. No, 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 son mixtos, son mixtos. Ah, perfecto. Y hemos tenido muchísimas respuestas este año de la mujer en el club, ¿no? Es increíble. Cualquier cantidad de chicas tenemos ahí practicándole en los turnos recreativos, ¿sí? Muy lindo. Sí, sí, sí. La mujer se está animando un montón. Es que, la verdad que es un deporte apasionante. Yo no lo he practicado, pero he practicado la parte de entrenamiento y a la vez skinboxing. Ah, bien, bien. O sea, como que tiraba algo, me gustaba. Claro, claro, tenés algo de... Pero es difícil, eso no todavía está como muy jerarquizado, que el género femenino se emita dentro de estos deportes más agresivos de contacto. Tengo chicas dando los turnos en la parte técnica, para animar a la mujer a que se acerque al club y practique el boxeo. Una onda tigresa cuña, por favor, decime, porque esa te levanta, te motiva y... Claro, sí, la tigresa tigresa tigresa, claro. Sí. Vamos, dos. Bueno, muy bien, ¿eh? Estamos viendo los movimientos, la verdad que... Buenísimo, ¿eh? Me interesa saber cómo manejan la respiración. Viste el sonido que emiten cuando van a dar el golpe, es para el manejo de respiración, me imagino, ¿no? Sí, 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 el manejo de respiración, igual en los entrenamientos en la parte física, cuando hacemos los turnos en la mañana, con los profes de educación física, se entrenan con los bucales. Guau, qué bueno. Sí, sí, sí. Guau. Yo creo que... Muy bien. Muy bien, chicos, sí, sí, sí. Te voy a hecho como... Impresionante. Ahí va a pasar Seba, Seba de Boxing, con Michael. ¿Cómo vas? Bienvenido, Seba. A ver, Seba, contanos un poquito ahí, ponle el micrófono, Santi, lo que vas a hacer. Ahí. Hola, ¿cómo va? Vamos a trabajar un poco de velocidad, un poco de bloqueo, que es lo que estamos trabajando con los chicos en tema de manopla, que es lo que estaba explicando acá Juan, que es muy importante, tener lo que es bloqueo, defensa, vamos a esquivar algunos jab, directo, vamos a trabajar un poco de eso. Muy bien. Bueno, ahí vamos a ver entonces. Ahí, ¿cómo le dijo armado? Guardia, aprendé. No, guardia. Ahí le va... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Guau! Qué abdominales que tienen para poder hacer esa rotación. Qué rápido todo, ¿no? Sí, observá la punta de los pies y las rodillas. Un poco las rodillas ya están mochadas. No, la verdad que sí. Sí, Michael Flores está desde muy chiquito en el club, está desde los 10 años. Ajá, desde los 10 años ya practicando. Mirá, es chico. Tiene 14. Espera, te va a agarrar el micro. Tenlo vos para... Vos cuando lo ves ahí, vos decís, no pega tan fuerte. Pero yo una vez, para pelear la masa, para huevear, así me puse a pelear con él. Me dio una piña acá, acá, por acá, y cayó al piso. Te voló. Te voló, literalmente te voló. No, 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 es impresionante. ¿Te levantaste rápido o te quedaste ahí tirado? No, me quedé ahí así como recalculando. Ay, no, me muero. Recalculando. Me muero de amor. ¿No te pasó nada después? No, no, no. ¿Te dolió? O sea, tampoco tanto porque estábamos pegando con los guantes. Sí. Él tampoco me pegó tan fuerte, pero me pegó. Ah, muy bien, chicos. Fue más del susto desde el boom. Sí. Muy bien, ¿eh? Qué bien. Bueno, chicos, la verdad que... Bueno, ahora quiero que le enseñen un poquito a él. Vamos, dale. Voy. Vamos, dale. Los guantes, pongo. A ver. Presta atención, por favor. No, no, yo soy muy lento. Ya voy a hacer tú y yo todavía no voy a... A ver. No, a las indicaciones de los chicos. Vos tenés que prestar atención. Llegó mi momento. Claro. Ponete Mayra, a ver. Ah, ¿quieres que yo suscite las manoplas? Poné la cara. Capaz que yo te dé un manoplatazo a vos y te tiré a vos. Derecho. Derecho. Espera, me pongo... ¿La izquierda? Al revés. Ya arrancamos. Pensá en la ex, Santiago, dale. Sí. No, 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 no.